Chicos, qué tema de la ansiedad, qué tema de la ansiedad, pero siempre lo vemos como algo malo. ¿Se puede ver como algo positivo? Se lo preguntamos a él, el señor José Martín, nuestro listo. ¡Bravo! Hola José. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro, bienvenida. Muchas gracias, son reincidentes, parece que les gustan estas cosas. Y además porque estamos todos un cachito ansiosos, ¿no puede ser? No sabés que te llamábamos. Mirá, no tenía tiempo de ir a la consulta, entonces... O sea, yo iba a venir el viernes, pero bueno, me dijeron que viniera hoy, entonces dije, bueno, está bien, es ahora. Sí, la ansiedad es una pandemia. Tenemos que empezar a pensarnos en el tema este, si bien ya somos expertos en pandemias, la ansiedad está siendo una pandemia. Ya desde varios tiempos atrás se venía diciendo de que bajemos un poquito el ritmo, estamos yendo muy rápido y bueno, estamos en los resultados. Fundamentalmente era lo que vos ibas diciendo. Tiene mala prensa, tiene mala fama la ansiedad. Siempre la vemos como que no nos gusta, como que nos pone mal y demás, si bien vamos a hacer una pequeña distinción, antes que nada para todos los que nos ven. Acá vamos a hablar de una ansiedad que la compartimos con todos los humanos y los mamíferos en sí, en algunos puntos. Si alguna persona tiene algún trastorno de ansiedad, sí siempre es recomendable, bueno, no es recomendable, es urgencia que vayan a un psicólogo, a algún psiquiatra y demás, porque son temas que dificultan mucho los vínculos, dificultan mucho el trabajo, bueno, toda la vida. O sea, lo que me querés decir, todos tenemos un poco de ansiedad, pero cuando esa ansiedad ya distorsiona tu vida, la complicas, sí necesitas ayuda. Hay que pedir ayuda, sí. Sí, fundamentalmente porque, vuelvo a decir, genera mucho sufrimiento. Si bien podemos decir que al principio es natural la ansiedad, no podemos venir con una vida sin ansiedad, porque la ansiedad nos dispara, nos propone algo, la realidad nos está proponiendo algo y nosotros respondemos con ansiedad, es lo primero que hacemos. En algunos casos, que son los llamados trastornos de ansiedad, esto genera mucho dolor, mucho sufrimiento porque no puedo hacer las cosas. Entonces, empiezo a tener mucha sintomatología, que ahora vamos a hablar un poquito de la sintomatología rápidamente y cuáles son algunos tips para esa sintomatología, pero esto es para los que efectivamente podemos descubrir que es parte de la vida, pero que no nos termina de tragar tanto. Ahí cuando sentimos que ya estamos generando sufrimiento, dolor, hay que pedir ayuda porque es necesario un tratamiento. Bien, y entonces, ¿cómo sabemos si es peligroso? A ver, ¿cuándo es peligrosa? Ahora, justamente cuando yo estoy, voy a poner una metáfora para que se llama más. Si yo agarro un limón y lo exprimo, si yo lo pongo en un vasito de agua así, ¿tomarlo cómo va a ser? Horrible. Exactamente, difícil, vamos a tener toda una cosa fea. Ahora, si yo lo diluyo en una jarra de tres litros y prácticamente ni lo voy a sentir. Lo mismo pasa con la ansiedad. Nosotros tenemos que saber que venimos con el limón. Ahora, lo que muchas veces tenemos que ir viendo es que en dónde lo voy diluyendo. Una de las formas que yo tengo de poder aprender a ir a gestionar la ansiedad es diluirlo en diferentes espacios para tener un poquito más, que sea un poco más potable. La ansiedad pasa a ser peligrosa cuando yo, por ejemplo, no me puedo conectar con la realidad, cuando empiezo a tener mucha sintomatología física. Cuando hablamos de sintomatología física estamos hablando de temblores, que no puedo hablar, llanto, ganas de vomitar, generar cualquier expresión que a lo mejor no está acorde a la situación. Recordemos antes que nada que por definición decimos que la ansiedad se va a despertar cuando hay un estímulo amenazante. Por eso es muy importante el autoconocimiento para ver qué me está proponiendo la realidad. Si la realidad no me está proponiendo algo tan amenazante a nivel de vida y yo no me voy a poner tan duro frente a la respuesta. Pero, digamos, José, cuando yo no paro de pensar en el futuro, en lo que se viene, en lo que tengo que hacer, en lo que no puedo resolver, ¿eso también es ansiedad? Es ansiedad. ¿Que no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo acá? Exactamente. Es una sintomatología cognitiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar en lo que en este momento está pasando. Yo en este momento estoy acá con vos. Que me ponga a pensar y que me distraiga y diga, che, y esta noche la cena, eso no es ansiedad, es un pensamiento que viene porque me estoy aburriendo, porque estoy distraído, porque, no sé, porque tengo hambre. Bien. Pero, si yo estoy permanentemente pensando en lo que va a venir, en lo que puede llegar a pasar, ahí sí tengo que empezar a volverme al presente. ¿Qué pasa? Me pierdo riqueza de vida. La ansiedad, una de las definiciones poéticas más lindas es cuando la mente quiere ir más rápido que la vida. Entonces, en este punto yo tengo que, yo estoy acá ahora, en este momento estoy con vos, lo estoy disfrutando, estoy pasando un tiempo lindo, que bueno, esta noche va a llegar la cena, porque inevitablemente son cosas que llegan, pero no me puedo ir bypaseando la vida en sí. Claro. Cuando nosotros estamos pensando siempre en el presente, que esto también es lo curioso, porque la ansiedad no solamente es en exceso de futuro, también puede ser exceso de pasado. ¿Por qué? Porque la ansiedad se puede disparar cuando yo digo, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, entonces eso también es un pensamiento de ansiedad, porque me distrae del contacto con la realidad. La realidad es esto, lo que nos está pasando ahora. Ahí hay muchas técnicas para poder volver en sí. Las que mayormente se recomiendan son, que esto ayuda un montonazo para todos los que tenemos algún grado de ansiedad, todos. La actividad física, recordemos que la energía es parte de todo el cuerpo, no solamente estamos hablando de energía psíquica, sino que también se descarga, entonces es bueno empezar a ir descargando. A los que no nos gusta el deporte, bueno, hay que ponerle onda y hay que hacerlo. Las relaciones sociales ayudan muchísimo para poder tener buenos caudales de ansiedad, siempre y cuando no nos juntemos con gente muy ansiosa, que nos pongan más ansiosos. Tóxica. Exactamente, si yo me estoy dando cuenta de que estoy en un momento muy ansioso, voy a tratar de no juntarme con alguien que me tire más, porque si no eso no me va a servir. También ayuda un montonazo el tema de hábitos, porque el hábito da la tranquilidad y no me hace pensar de más. Yo ahora puedo estar tranquilo estando con vos, porque yo sé más o menos por una cuestión de hábitos y por una cuestión de planificación, qué voy a cenar esta noche. Eso ayuda a que yo me pueda conectar con el presente. Claro. Sacarte preocupaciones de encima. Exactamente. La organización, la planificación, que no significa rigidez, porque eso también trae otras problemáticas, pero que yo pueda saber que, por ejemplo, si yo tengo la semana muy complicada y el martes es el día más disponible que tengo para ir a comprar, bueno, trato de focalizarlo para que sea el martes. Cosa que el jueves yo no diga, ay, tengo que ir a comprar y encima tengo que hacer esto y encima tengo que hacer lo otro, porque esos son pensamientos que generan amenaza a mí. Bien. En ese punto hay que planificar. Estoy un poco ansioso por preguntar, perdón. Ahí, dale, dale. José, el tema del teléfono, ¿no? Que también lo he charlado por ahí con amigos y amigas o con mi pareja, esto de todo el tiempo tener que verlo, tener que chequearlo, por más que no haya nada importante. ¿Cómo se puede manejar esto de, bueno, lo dejo por ahí un poquito, o trato sobre todo al volante? ¿Cómo se puede manejar el tema ese de ver tanto la pantalla? Bien, en sí, mira, honestamente eso no es ansiedad en concreto. Eso ya pasa a ser una suerte de adicción. Ajá. Que yo puedo tener la necesidad, pero no porque efectivamente esté en amenaza a mi vida, al contrario, estás poniendo en amenaza a tu vida cuando estás haciendo cosas que no tenés que hacer por revisar el teléfono. Sí, pero ¿nos puede generar ansiedad, digo, estar consumiendo tanto? Puede generar ansiedad el contenido que yo vea. Por ejemplo, si yo veo que la gente avanza, que la gente se recibe, que la gente se casa, que eso a nivel cognitivo me genera ansiedad de decir ¿por qué yo no llegué y yo me tendría? ¿Y cuándo me voy a recibir? ¿Y cuándo voy a casarme? ¿Y cuándo voy a esto? Eso sí. Pero a nivel del teléfono, en realidad, sí, puedes generar ansiedad el contenido, pero lo otro ya es como aprender a ir gestionando cuándo lo uso y cuándo no. En esto también tengo que ser ordenado. El orden, vuelvo a decir, no es rigidez, pero si estamos en un momento donde estamos compartiendo y el teléfono se deja en otro lado. Tenemos que ir cerrando, José, pero repasemos estos puntos que decías. Entonces, la actividad física siempre ayuda no ser tan rígido, pero a la vez organizarse. Exactamente, planificación. Sí, ¿qué más? El descanso, la buena alimentación, con o sin masa el pastel de papa, no importa, pero eso lo pueden elegir ustedes. ¿De qué lado de la grieta? No, yo estoy de sin, pero no importa. Te comparto. Por eso mismo estamos a re favor. Es sin, pero no importa. Y también ayuda mucho el tema de los vínculos sociales. Bien, bien, relacionarse con gente que te haga bien y que no sientas que te pone más nervioso de lo que estamos. Hay más información en el canal de Instagram. Ahí está, corte la pantalla. Y hay algunos tips concretos sobre higiene del sueño, también sobre respiración, que ayuda mucho para conectarme con el presente y demás. Espectacular. José, gracias. Siempre es un placer tenerlo. Un placer. Gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, José.